Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bodas. Estamos muy contentos de tenerlos una vez más acá. Hoy vamos a ver un tema increíblemente importante al momento de organizar una boda. El tema es mitos y verdades sobre la organización de una boda. Y para esto tenemos invitado a una persona muy increíble. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Pablo. Él es Pablo Lavadens, Wading Planner y administrador del Salón de Eventos Cabana. Bienvenido, Pablito. Gaby, muchísimas gracias. Feliz y agradecido por esta oportunidad. Y aquí a desmitificar grandes, grandes cosas interesantes que a veces los novios tienen en la cabeza, o los familiares o los amigos de los novios, y está bueno poner algunas cosas sobre la mesa que les van a ayudar sin duda. Exacto. Y antes de comenzar con este tema, vamos a dar nuestros agradecimientos a los auspiciadores que hacen que todo este contenido les llegue a ustedes. Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa. Pro Hair Studio. Peinados perfectos. Tu evento en la vendimia. Te va a encantar. Legacy Studio Sanco. Creamos tu imagen. Bueno, Pablito, comencemos entonces. Hay muchísimos mitos y verdades al momento de organizar una boda. Vamos a ir como metiéndonos en cada aspecto de la organización. ¿Qué podemos recomendar a las novias? ¿Qué no? ¿Qué se puede hacer? ¿Para qué esa boda sea única y que realmente sea algo que los novios están esperando y están soñando tener? Sí. Creo que el tema de organización es algo relativamente nuevo, al menos en nuestra sociedad. Antes organizaban las bodas, los familiares, los amigos, papá, mamá, tíos, tías. Pero bueno, de un tiempo a esta parte, hay profesionales que nos dedicamos justamente a esta cuestión. ¿Por qué razón? Porque no queremos que los novios estén estresados. Y no solamente los novios, sino todo el entorno, justamente, que ese día tienen que estar celebrando, festejando y no la tía cachita corriendo de un lado al otro porque no llegó el refrigerio, no llegaron los bocaditos y demás. Entonces, hay todo un equipo detrás que hace que la boda sea posible. Y en torno a eso, como dices, hay un montón de mitos. El primero, para mí, el que más he escuchado o uno de los que más sale sobre la mesa es que, ¿para qué un wedding planner si es muy fácil organizar la boda? Que organicé, yo organicé la boda de tal, tal cual, ¿no? Organicé el baby shower y aquí, novios, ojito al piojito porque es complicado dejar en manos de una persona que no es profesional la organización de la boda. Hay muchos aspectos, más ahora que hay muchas formas de realizar bodas, hay mucho mercado para el tema de bodas, ¿no? Por ende, hay muchos proveedores, por ende, hay muchos servicios y hay que saber dónde ir, con quién ir, ¿para qué? Para tener un mejor resultado, para disfrutar el proceso y la boda en sí y, sobre todo, para cuidar el bolsillo, que es importante también, ¿no? Porque al final del día es una inversión. Incluso hay muchos mitos de un organizador, es un, o sea, no lo ven como, no se ve como una inversión, sino se ve como un gasto. Cuando hay muchas bodas que sin organizador los novios gastan más, ¿no? Llegan a gastar muchísimo y esto yo lo he estado viendo de primera mano porque cuando tú organizas tu boda de la mano de un organizador, de un wedding planner, de alguien que ya tiene, no sé, una reputación en el mercado, ya tiene garantía, muchos proveedores van a tener más accesibilidad con los novios, ¿no? Incluso tienes más ventajas porque ya saben que tu boda está siendo planificada por alguien profesional. No es alguien que se va a perder o que los va a dejar colgados, ¿no? Sino que hay muchas más accesibilidades cuando tienes la mano, cuando vas de la mano de un wedding planner. Sí, para mí, lo caro pasa por dos lados. Por un lado, por el tema monetario. Evidentemente, el wedding planner te va a facilitar mejores proveedores y, por lo general, una mejor relación precio-calidad. Casi siempre es así. Pero, por otro lado, está el costo, que yo digo el costo simbólico. ¿Cuál es el costo simbólico? El costo de que, no sé, el abuelito no lo disfrute porque está afanado, tú no lo disfrutes como novia o como novio porque justo no llegó el fotógrafo o justo no llegó el del catering o la banda no está y es un estrés innecesario el día de tu boda, ¿no? Y ese costo, porque no es que te casas todos los días, ¿no? O no es que cumples como el cumpleaños, mejor dicho, que es todos los años. Una boda, queremos que sea así, es una vez en la vida, ¿no? Entonces, estresarse, creo que va más allá de lo monetario, eso. Y creo que eso es lo caro, ¿no? No disfrutar, no disfrutar, ver a la familia estresada, ¿no? Eso, para mí, eso es lo caro. Si tienes a alguien con un equipo profesional, listo. Los novios se olvidan, pasa el tiempo disfrutando y se acabó la historia. Exacto, porque, ay, no, duele, duele cuando ni siquiera es que organizan la familia o se hacen cargo de algo y ya se nota el ajetreo, se nota que están correteando todo para que salga bien una partecita y se van perdiendo momentos, ¿no? Y lo que no queremos es eso, porque sabemos que una boda es una reunión, es un homenaje para la familia, es una fiesta que queremos compartir con la familia y los amigos y lo que menos queremos es que estén distrayéndose o que estén pasando penas ahí tratando y correteando por otros lados que no debería pasar. Sí, como tú dices, a veces por ahorrarse, no sé, la boda sale 100 y el planner te sale 20, ¿no? Por ahorrarte esos 20, entonces pierdes los 100 muchas veces, ¿no? Pasan proveedores chiquitos, bajemos a proveedores, no veamos la boda grande, a proveedores pequeñitos. A mí me pasa que quieren la mesa dulce, ¿sí? Y yo te contacto con tres proveedores o cuatro o cinco, no sé, dependiendo, que son profesionales en mesa dulce. Y sale la tía Teresa y la tía Teresa que hizo los cupcakes para, no sé, el cumpleaños de su hijito, dice, yo me ofrezco y yo los hago. Genial. La tía Teresa hace cupcakes deliciosos, pero los hace para 20 personas, ¿no? Se toma toda la tarde, el día anterior para hacerlos, genial. Pero la boda es de 200 personas, tiene que ser en un tiempo determinado, tiene que tener materiales determinados, porque como aquí en este set hermoso que han armado, ¿no? Hay luces y demás, en un evento también hay luces. Entonces, a veces la crema se está del ritien y demás. Y los 200 cupcakes que le costó a la tía, presupuesto, le costó afán, ¿no? A veces la tía no llega a la iglesia porque todavía sigue armando, ¿no? Al final se derritieron, ¿no? Nadie los consumió o quedó feo y hay que retirarlos, ¿no? Eso es caro. Y justamente tocando el tema de la mesa dulce, vayan a ver este capítulo que va a salir por acá, a dónde estamos hablando justamente de estos temas. ¿Qué pasa cuando un familiar te regala la mesa dulce? Esa persona lo hace y hace unas cosas deliciosas, pero no está preparada para hacer la cantidad que una boda necesita y las condiciones para que toda la mesa quede impecable. O sea, son cositas que tenemos que ir tomando en cuenta, que una boda no es lo mismo que un cumpleaños. No es lo mismo que un cumpleaños. Igual los profesionales que intervienen en un evento, y ese es otro mito importante, ¿no? Pablo es planner, sí, pero mi especialidad son bodas y 15 años. ¿Puedo organizar un baby shower? Seguramente, pero no es mi especialidad. No me dedico a los eventos de niños, no lo hago, ¿no? Y esto es otro mito, ¿no? Los todólogos en los planners. Y sin querer eso alimenta a que nuestra profesión no se vea, valga la redundancia, profesional. Pero claro, si todos pueden organizar todo, entonces la tía que organizó, no sé, no sigo con la tía, pobre tía Teresa, pobre tía cachita, la tía que organizó el baby shower puede organizar también la boda. Y no es así, ¿no? Aunque sea pequeña. Aunque la boda sea pequeña. Sea pequeña, y más adelante te digo otro mito desde allá, te hago un spoiler. Las bodas pequeñas son más fáciles, mentira. Mentira. Luego hablamos de eso, pero no. O sea, hay organizadores que tienen su especialidad. Un lanzamiento, por ejemplo, un lanzamiento de un producto. Lo puedo organizar, sí, por supuesto que lo puedo organizar, pero no es mi especialidad. Hay gente que es especial. Ahora, si yo me especializo en corporativos, ¿no? De aquí más adelante, genial, perfecto, ¿no? Podré hacerlo, pero podré tener una línea alterna con un equipo especializado para eso. Y lo mismo pasa con las bodas, ¿no? O sea, mis proveedores, mi equipo, está capacitado para bodas y 15 años, que son los eventos que nos encantan. Y ahí, enfatizando que los organizadores son todólogos. Incluso, a veces, por ejemplo, el servicio de sonido, o el servicio de flores, o el servicio de catering, te ofrecen la organización de la bodas, que no es su especialidad. O al revés, como tú dices, ¿no? O sea, que el organizador haga de todo. O al revés, que la organización sea como un apéndice de algún otro servicio, ¿no? Es como que, no sé, yo soy wedding planner, pero también te saco fotos. O sea, lo podré hacer seguramente, pero sería una cuestión de emergencia, donde, no sé, pasó algo y necesito, tengo el conocimiento y lo podré hacer, pero no lo ofrezco como servicio. Y pasa al revés, como tú decías, ¿no? No sé, el decorador, que también ofrece dentro de sus servicios la planificación. Pero hay cosas, o la florista, o el florista, ¿no? O, no sé, el sonido, la amplificación, donde también te hago la organización. Pero hay cosas, ¿no? Que no pasan solamente en el evento, que pasan fuera del evento ese mismo día, o antes, ¿no? O capaz después, que solamente un planner profesional lo sabe, ¿no? Y sabe cómo resolver. Genial el de la amplificación. Te va a resolver, ¿qué te digo? El protocolo, te va a resolver la parte del acto, ¿no? Las tandas musicales. Bárbaro. Junto con el maestro de ceremonias. Genial. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si no llegó el catering, ¿no? Por X o Z motivos, ¿no? ¿Qué pasa si la comida no es como los novios querían? ¿Qué pasa si, no sé, X, Y o Z, o se les rompió el vestido a la novia justo cuando hizo la coreo, ¿no? Bueno, ahí los planners actuamos, ¿no? No lo va a hacer el del sonido. Y, bueno, ahí hay que poner un asterisco, digamos, ¿no? Sí, y hemos visto que cuando una persona o un proveedor de otro rubro realmente quiere empezarse a dedicar a la organización, pues van y toman cursos, se especializan. Es una carrera, es una profesión. Tal cual, tal cual, tal cual. Como en todo, ¿no? Si uno lo quiere hacer con respeto, de forma profesional, profesional, si respeta a su cliente, se va a formar porque quiere dar lo mejor para ese cliente, ¿no? Es así. Y aquí voy a empezar con otro mito, ¿no? ¿Los organizadores siempre son mujeres? No. No, 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 no. Es una... Es un gran mito, ¿no? Obviamente, hay ventajas y desventajas en cada uno de los casos. Por ejemplo, ¿se le rompió el vestido a la novia? ¿Lo puedo resolver? Sí, lo puedo resolver. Pero tengo un equipo de mujeres que lo pueden resolver por el tema de pudor y demás, ¿no? O sea, yo no puedo ir a arreglar el vestido, ¿no? Salvo que sea en la manga, que se yo, pero justo se, no sé, rompió una parte donde es mejor que una mujer vaya con más delicadeza y demás. Lo pueden hacer. Mi equipo está preparado para eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, hay que cargar cosas, ¿no? Siempre tener a un planner varón, ¿sí? Va a facilitar porque tenemos un poco más de fuerza y demás, ¿no? Entonces, siempre va a ayudar en ese sentido. Y obviamente, si es una planner mujer, va a tener un equipo que le va a ayudar en esa... Se va a ensuciar un poco más, va a levantar cosas más pesadas. Entonces, tiene sus pros y sus contras, como en todo en la vida. Y qué bueno que has tocado este tema, porque ahí hay un punto, ¿no? Que los organizadores no trabajan solos, o sea, no es que Pablo va a estar solito correteando por todo en la boda, no, sino que trabaja con un equipo. Igual, si es un organizador que es mujer, lo mismo, trabajan en equipos para que todo esté cubierto. Y ahí, lo que yo me pregunto, generalmente se asocia que el manejo de estrés va más de la mano de una mujer que de un hombre. ¿Tú qué opinas? Es indistinto, la verdad, ¿no? Para mí, yo conozco planners mujeres muy top. He tenido la oportunidad de formarme con muchos planners top. De hecho, mis más grandes maestras, una en Santa Cruz, otra en Ecuador, ¿no? Y otra en Argentina, todas mujeres, ¿no? Yo aprendí de ellas. Y hay cosas que como varón no sabemos, ¿no? Peinado, maquillaje y demás, ¿no? Yo el peinado del varón le puedo guiar un poco. Hay cosas del peinado de la mujer, el peinado de novia, que solamente los saben los estilistas, ¿no? O también las wedding planners mujeres. Entonces, está bueno aprender de eso. Y yo lo conozco, lo sé, en caso de emergencia podría intervenir, digamos, ¿no? Y al revés, conozco también planners varones, que son muy top. Te decía, fuera de cámaras, ¿no? El wedding planner de la boda de Messi ha sido un varón. Entonces, en pleno siglo XXI, ¿sí? El género del planner no garantiza para nada, ¿no? La calidad del servicio. O sea, cualquiera puede hacer una boda top. Sí. Eso ya se ha desmentido hace tantos años, pero sí es bueno siempre recalcarlo, ¿no? Hay chefs, varones, mujeres, en todos los rubros. Yo estoy también en un rubro que la mayoría de mis colegas son varones, ¿no? Por ejemplo, en el área de producción la mayoría son varones, pero no me afecta en nada. No siento un peso más o menos. Los equipos no son tan pesados como para no cargarlos. O sea, creo indistinto de esa situación. Ajá. Quiero preguntarte algo. Hay ese mito que se viene desde hace muchísimos años con todo este tema del marketing y de que el cliente siempre tiene la razón. En este caso, dime, ¿los novios siempre tienen la razón? ¿Cómo lo llevan ustedes? Yo siempre digo que los novios no siempre tienen la razón. Más bien, hay que ayudarles a tener la razón. Para eso estamos. Me parece que nos contratan. Para que les mostremos el mejor camino de cómo organizar su boda, ¿no? Qué es lo mejor para ellos. Al final del día, la última palabra, por supuesto que la tienen ellos, ¿no? Ellos es su boda, uno. Y si vamos por el lado monetario, ellos están pagando su dinerito para que sea como ellos quieren. Pero es nuestra responsabilidad como profesionales decirles, mira, esto va a funcionar, esto no, hagan esto por aquí, no hagan esto, ¿no? Porque por algo nos están contratando. Vamos a lo más básico, por algo nos están pagando, ¿no? En las reuniones con los novios pasa que a veces nos gustaría hacer esto. Genial, se puede hacer. Ese es otro mito interesante. Todo se puede hacer al precio correcto, ¿sí? Entonces, quiero casarme, no sé, en la laguna de la ley, lo podemos hacer, pero hay que mover un montón de cosas, ¿no? Y eso cuesta mucho dinero y hay que ver si el presupuesto te da, lo hacemos, ¿no? Desde trámites y demás, para hacerlo ahí, se puede hacer, pero implica un montón de movimiento, digamos. Esto es una pregunta y siempre les digo a los novios en la primera reunión, ¿sí? ¿Cuál es su presupuesto? Ustedes que están viendo este video, ¿no? Este programa, ¿cuál es su presupuesto para su boda? Es que no sé cuánto cuesta una boda. La comparación que siempre hago es cuando tú quieres comprarte una computadora o un auto, más o menos sabes cuánto dinero tienes para invertir, ¿sí? Es que quieres un auto, no te vas a comprar un Mercedes cuando tú sabes que tienes para un Toyota. Entonces, es lo mismo, ¿no? No tienes que tener la cifra exacta, pero más o menos cuánto dinero tienes, ya sea de tu bolsillo o con ayuda de personas externas, ¿cuánto dinero tienes? Entonces, 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares, más, menos, ¿cuál es tu presupuesto? Y a partir de ahí, ¿no? De esa realidad, empezamos a construir. Si eso no lo tienen claro, es muy difícil más adelante, sin la ayuda de un planner, que la boda salga bien. Sí, porque incluso incluir en un presupuesto a los padrinos, obviamente que son de gran ayuda, y hay que ver también el tema de los tipos de bodas, ¿no? Hay bodas hay, ni hay bodas con padrinos, hay bodas con ayuda familiar, pero el tema de los padrinos, que si bien te ayudan económicamente, hay que ver qué tipo de servicio te puede llegar a ofrecer. ¿Tener padrinos va a hacer que mi boda sea mejor? Depende. Si tú hablaste con tus padrinos, pusiste las cosas claras, ¿no? Pues todo va a ir bien, pero resulta que tú querías a Gabriela que te cubra en video, ¿no? Y el padrino por un tema de presupuesto dice, no, prefiero a X persona que me sale el 10% de lo que cobra Gabriela, ¿no? Y la calidad también va a ser el 10%. Y tu video de boda, que es lo único que se va a quedar, tus fotos y tu video, ¿sí? Después de ese día especial, no va a estar al 10%, ¿no? Entonces, eso es bueno. Si tienes padrinos, hermoso, lindo, pero háblalo. Háblalo de entrada, ¿no? Reúnanse. No solamente pídele ser padrino, sino tú también háblale de lo que quieres, de lo que esperas, ¿no? Sean honestos. Es importante esto, ¿no? Sí, sí. Porque al final del día te va a ayudar económicamente, está genial, pero a veces sin querer, por un tema también de presupuesto, no ayuda, ¿no? Y tú querías algo, no sé, 100 y resulta que te ayudan con 20 y te quedan cortos y eso ya es difícil remontar. En este sentido, no, pero Pablo, si es ayuda, si es regalado, hay que aceptar nomás. Ahí yo tengo mis serias dudas, ¿no? Yo preferiría hablarlo bien, ser honesto y si no se puede, pues si su presupuesto es 20 y me quiere dar con mucho cariño esos 20, le diré muchas gracias. ¿Lo puedo invertir esos 20 en otro proveedor capaz, no? Ese es un punto muy clave y muy importante porque muchos novios lo resuelven de la manera que estás comentando. Es decir, a veces, en nuestro caso, vienen con algún padrino que les quiera aportar y dicen, ah, bueno, comentan de que lo que les gustaría tener, las cosas que están esperando, armamos un paquete y hablan con su padrino. El padrino no tiene que a veces cubrir todo el costo, ¿no? Pero por supuesto. También tienen sus presupuestos y ahí hay que hablar del presupuesto también de los padrinos, porque el padrino puede poner una parte y como los novios realmente quieran un servicio específico, ayudan y ponen la otra parte. Incluso donde pueden juntarse entre dos padrinos y, no sé, enfocarse en un servicio, cosa que todos ganan los padrinos, aportando desde lo que ellos quieren dar, desde lo que pueden dar. Y no es que el organizador quiera encajarte a sus proveedores, que ese es otro mito también, ¿no? El organizador me está presionando para que contrate a este proveedor porque seguramente va a cobrar comisión. Mito. Mito. Exacto. No es verdad. Bueno, por lo menos en la mayoría de los profesionales no es verdad. No es verdad. Que sí habrá uno que otro tal vez, que sí, alguna vez en todo nuestro trabajo hemos visto, pero, o sea, comentanos sobre el tema. Quiero las flores, como he visto en Pinterest, en esta foto y te muestro en el celular. Quiero así. Ok, perfecto. Yo tengo dos o tres proveedores que sé que pueden hacer ese tipo de flores, ¿no? Y les digo, bueno, el proveedor A, el proveedor B, el proveedor C tiene estas alternativas, ¿no? Tú eres libre de escoger. Es tu bol, es tu presupuesto, ¿no? Pero no me pidas que al proveedor A le pide una rebaja. Ese precio ya es con rebaja, ¿sí? Te digo más, yo no cobro comisión. No, no me gusta cobrar comisión. Es mi forma de trabajo, ¿sí? Yo no cobro comisión. Yo tengo un FIF fijo, ¿no? Tengo honorarios fijos, ¿no? Y entonces, que escojas al proveedor A, B, C que te sugerí, me da igual, ¿no? Porque yo sé que esos tres son buenos. Ahora, si tú quieres escoger otro proveedor, no hay problema. Yo voy a coordinar con otro proveedor, pero yo no lo conozco. No sé si es... Y ahí viene otra cuestión que estábamos hablando justamente, tras de cámaras, ¿no? El resultado. El novio solamente, o los novios solamente ven el resultado, ¿no? Ven las flores hermosas, pero no saben si el proveedor llegó a tiempo, si esas flores cuando llegaron estaban óptimas o tuvieron que hacer un recambio, ¿sí? Me acuerdo en una boda, ¿no? El proveedor era, creo que, la madrina que llevó un proveedor, justamente el punto anterior, ¿no? Y eran esas mesas largas, ¿no? Hermosas. Y ahí tenía que ser, ponle, de 1 a 20 cada arreglo, ¿no? Como una especie de jardineras. Y resulta que llegó con solamente un metro, me parece, o 90 centímetros. Muy cortas las jardineras, ¿no? Y quedaba un montón de espacio en la mesa, sin flores y demás. Entonces, digo, bueno, uno, todos los mitos se van mostrando a la luz, ¿no? El tema de los padrinos, el tema de los proveedores baratos, ¿no? El tema de, obviamente, no he escogido alguno de los proveedores que yo le he puesto. Yo no le he impuesto a ningún proveedor, ¿no? Pero hay que resolver. Y lo hemos tenido que resolver colocando algunos arreglos ahí que iban a la torta y demás. Al final quedó muy bonito, pero resolvimos. Para eso estamos, para resolver los problemas. Denle like a este video. Hagan sus preguntas acá por la red de este TikTok, YouTube, no sé, Instagram, o están escuchando en Spotify. Háganle las preguntas que ustedes quieran a Pablo, que Pablo les va a estar respondiendo. Claro que sí. Nos vemos el próximo capítulo. Antes, quiero agradecer a nuestros proveedores. Muchísimas gracias porque gracias a ellos estos capítulos llegan a ustedes. Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa. Pro Hair Studio. Peinados perfectos. Tu evento en la vendimia. Te va a encantar. Legacy Studio Sanco. Creamos tu imagen. Pablito, muchas gracias. Vamos a seguir en la segunda parte. Claro que sí. Ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.